¿Qué diferencia hay entre aquella que fui y ahora? ¿Qué me hacen pensar que no estoy en el mismo lugar del cual partí? Y ahora ya puedo contar todo lo que aprendí Dejando matices hacia atrás, pensando solo en mí Pues que largo tiempo la conexión La extraña conexión del yo con el suelo Mi cielo, tu suelo, mi Dios Y yo A todas aquellas personas que amé A las que dejé por el camino A todas ellas va dirigido Mi eterno vuelo Aprendizaje continuo Más que largo tiempo la intensidad La extraña conexión del yo con el suelo Mi cielo, tu suelo, mi Dios Con la fuerza de mi pecho Solo quiero cantar y cantar Ya aprendí la lección Así que sigamos con este juego Pues que largo tiempo la intensidad La extraña conexión del yo con el suelo Mi cielo, tu suelo Mi cielo, mi Dios Mi cielo, mi Dios Mi cielo, mi Dios Mi cielo, mi Dios Pues que largo tiempo la intensidad La extraña conexión del yo con el suelo Mi cielo, tu suelo, mi Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh